Bienvenidos a una Zona de Confort, un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort, comodidad auditiva, sin presiones, con Adrián Palma. Cinco razones por las que el gimnasio no te da resultados. Nos inscribimos en el gimnasio prácticamente al mismo tiempo. Vamos juntos los mismos días, a la misma semana y a la misma hora. Ahora, hacemos ejercicios similares y permanecemos allí la misma cantidad de horas. Pero, ¿por qué entonces mi amigo pudo bajar de peso y yo no? Si bien es cierto que a muchas personas les cuesta más adelgazar debido a su contextura física, su genética, su alimentación y estilo de vida, en este caso la respuesta a dicha pregunta puede ser otra. Quizás no estás aprovechando al máximo el ejercicio que haces en el gimnasio. A veces nos volvemos demasiado ansiosos queriendo ver resultados rápidos, pero no nos detenemos a pensar si estamos haciendo las cosas realmente bien. Estas son cinco razones posibles por las que el gimnasio todavía no te da resultados. Ejercicio aeróbico poco intenso Los ejercicios aeróbicos o ejercicios cardiovasculares son aquellos que nos ayudan a quemar calorías fácilmente y que, por tanto, sirven para adelgazar. Si los practicas pero todavía no notas resultados, quizás no los estás realizando con suficiente intensidad. Debes sentir los latidos de tu corazón, camina a paso más ligero en la caminadora, corre varios minutos o toma una clase de spinning para incrementar tu rendimiento cardiovascular. Recuerda que para bajar de peso rápidamente, debes practicar 60 minutos de ejercicios aeróbicos al menos tres veces por semana. Consumir muchas calorías antes o después Si queremos bajar de peso, consumir alimentos chatarra o alimentos ricos en calorías, no tiene ningún sentido, aun si estamos asistiendo al gimnasio. Si has gastado 300 calorías en el caminador, pero luego comes galletitas dulces con mantequilla, que te aportan cerca de 400 calorías, tu trabajo habrá sido en vano, dado que tampoco te aporta nutrientes ni la energía que el cuerpo necesita al estar entrenándose. Para cuidar tu línea y hacer rendir la actividad en el gimnasio, consume snacks saludables. Las pesas son demasiado ligeras. ¿Realmente estás haciendo tu mayor esfuerzo cuando levantas pesas? No te engañes a ti mismo, pues si quieres resultados rápidos, debes sentir el ejercicio que estás haciendo. El levantamiento de pesas es un excelente ejercicio para adelgazar, dado que construye músculos y estos, al verse fortalecidos, aumentan su tasa metabólica, lo que hace que perdamos cada vez más calorías. Entrenamiento de fuerza inadecuado Quizá estás haciendo el ejercicio correcto, pero no de la forma adecuada, lo cual significa que no estás recibiendo un buen entrenamiento. Checa tu ejercicio frente a un espejo o bien consulta con un entrenador del gimnasio para que te supervise y asesore mientras te ejercitas. No temas de preguntarle a un especialista. Si entrenas, debes hacerlo bien, tanto para lograr los resultados que buscas como para prevenir lesiones. Rutina Si bien es bueno contar con una rutina específica de los ejercicios que necesitamos, debes saber que en algún momento puedes llegar al tope en el que el cuerpo se acostumbra y por tanto, no demuestras los resultados que estábamos esperando. El consejo es que mantengas tu cuerpo activo, alternando el orden de los ejercicios, aumentando su intensidad cuando creas necesario o ejercitando nuevas partes del cuerpo diferentes días. Esto es importante para un entrenamiento eficaz y completo. Zona de reflexión Adicciones psicológicas postmodernas El estrés, la competitividad, las nuevas tecnologías traen consigo, además de progreso, nuevas afecciones de las que ya toman nota los especialistas. En la era del zenith del capitalismo, el ser humano se ha convertido en urbanita, pendiente y dependiente de las nuevas tecnologías. Padeciendo crisis sociales y económicas constantes, ha descubierto una nueva plaga debido al estilo de vida de las llamadas enfermedades postmodernas. Distintos especialistas las catalogan según su área. Han aparecido nuevas enfermedades reumáticas, óseas, epidemiológicas y psicológicas. Hoy vamos a hacer hincapié en estas últimas, sobre todo en las nuevas adicciones, algunas de las cuales sorprenden por su origen o por lo desapercibidas que puedan pasar, incluso para quien las padece. Enfermedades tratadas como manías. Hay enfermedades que han sido reconocidas como tales, no sin tiempo de ser tomadas como sintomatologías exageradas, como las crisis de ansiedad y la depresión. Hasta no hace demasiados años, esas alteraciones psicológicas eran miradas con recelo por el conjunto de la sociedad, e incluso por bastantes especialistas médicos. Hoy en día ese capítulo parece estar superado, y quienes padecen una depresión en sus distintas variantes, o alguna de las muchas clases de ansiedad o ataque de pánico, son tratados terapéutica y o farmacológicamente. Posmodernismo y adicciones extrañas. Existen todavía enfermedades psicológicas debidas al estrés, las modas o las demandas de la vida moderna, que son auténticas desconocidas. Entre ellas, las que más apartados tienen son las nuevas adicciones. Hemos oído hablar de tratamientos para combatir la adicción al alcohol, drogas tradicionales o de diseño, ludopatía o incluso al sexo. Pero seguro que también hemos oído mencionar la adicción al desamor, la belleza física, al trabajo, al deporte, las compras o a internet. Cualquiera de estas motivaciones parecería absurda, trivial y movería un poco de risa, si no fuera porque en las consultas psicológicas empiezan a agolparse tantos casos de estas tesituras. Adicción al desamor o miedo a sufrir de nuevo. Hay quien define como provocación el juego de palabras del título, pero es cierto que cada vez son más las personas que tienen dificultades para sobreponerse al abandono de la pareja, divorcio o simple apatía emocional. Y es que la poca duración en las relaciones de pareja aumenta día a día, provocando crisis emocionales a menudo intensas y repetidas. Hay personas que sufren demasiado y pierden su propia esencia del ser. Por eso necesitan pasar por cuidados intensivos encaminados hacia una actitud preventiva y de promoción de la salud. Es preciso distinguir entre el amor bueno y el malo, el amor sano y el enfermo. Y es que el miedo a la soledad se ha unido al miedo a ser dejados o no amados. Por eso existe una especie de adicción a tener parejas diferentes y de forma constante, sin mediar apenas el afecto, sin amplias perspectivas de futuro, y siendo antes el dejador que el dejado, como método para no sufrir por el inminente o posible abandono del otro. Adicción a internet. Desde hace algunas décadas, algunos investigadores han evidenciado la existencia del desorden de adicción a internet, similar al que existe con la adicción al juego, al sexo o al trabajo. La facilidad con que la población accede a este medio tecnológico de comunicación ha posibilitado que ciertos grupos se aficionen demasiado a conectarse a la red, con distintas expectativas, hasta provocar consecuencias de comportamiento negativas. Los componentes fundamentales de esta adicción serían la pérdida de independencia y de control, existiendo una serie de circunstancias que complementan el perfil del adicto compulsivo, de las que debería hablarse más ampliamente. Básicamente la definición de adicto a internet estaría más en la función de la relación que se establece con una actividad en la red que la propia actividad que arrastra a la adicción. Adictos a la belleza. En un mundo donde la belleza física, el culto al cuerpo y la apariencia de juventud son valores en alza y altamente deseados, conseguir uno o todos esos atributos se convierte en una necesidad vital para muchas personas. Gimnasios, productos cosméticos, tratamientos de belleza y cirugía estética han pasado de ser meros medios para el cuidado cotidiano a auténticas obsesiones compulsivas, creándose una adicción impensable en otros tiempos. Estos son solo unos ejemplos de la parte negativa que el progreso, las tendencias y la vida actual conllevan. El estar advertidos de ello puede ayudar a que muchas personas se decidan a reconocer que sufren uno de estos problemas y que puedan combatirlo.